Bueno, hola, yo soy Miriam García, ella es ahí, se llama Garcenilla, y es verdad que ninguna de las no vivimos aquí, pero hoy hemos coincidido. Yo querría primero dar las gracias a la organización de Imagina Madrid por haberme invitado a formar parte del comité, creerme que no es una manera de inventar, es un agradecimiento sincero, porque nos ha permitido pensar en la ciudad de una manera compleja y abierta, sacándonos, como se decía en la introducción de nuestro área de confort, y a mí personalmente también, porque me ha permitido conocer miradas, las vuestras, compañeros, todos los miembros del comité, pues que han sido todo un descubrimiento. Creo que hablo por todas y todos los miembros del jurado, si digo que a lo largo de esta jornada intensa que decía Zoe, que compartimos, nos acompañaba la idea de que Imagina era una convocatoria, si se prefiere, un formato innovador, y que nuestra tarea consistía en capacitar los imaginarios locales recogidos de los nueve lugares a través de la selección de un conjunto de ideas suficientes y viables para trabajar ahora en las mesas de codiseño. Así que nuestra elección, en cierta manera, rivalaba los imaginarios de las vecinas y los vecinos con los relatos, de vuestros proyectos presentados, como parte de una narrativa que continúa ahora, en las mesas de codiseño. Digamos que con este marco conceptual reflexionamos de manera conjunta sobre todas las propuestas, con especial atención a aquellas que habían tenido una mejor valoración en un proceso anterior, previo y solitario que tuvimos cada miembro del comité. Y esta idea matriz se concretó en seleccionar para trabajar en las mesas de codiseño aquellas ideas que eran extrovertidas, es decir, que se regían por las lógicas de los sistemas abiertos, primándolas sobre las introvertidas o cerradas. Aquellas ideas que eran generativas, es decir, que catalizaban acciones sobre las finalistas que proponían diseños. Aquellas ideas desconocidas o inciertas sobre las reconocidas. Aquellas ideas aumentadas, complementarias, sobre las principales, sobre las que reclamaban notoriedad. Aquellas ideas implicadas frente a las ajenas, es decir, las implicadas con el trabajo previo de los vecinos y vecinas, con el contexto ecológico y social, con el universo de intangibles que rodea cada uno de los lugares, con lo que no se ve, pero se siente con las problemáticas, sobre todo con las problemáticas frente a aquellas ideas más condescendientes. Así fue como consensuamos la selección de ideas para estos nueve lugares y habréis visto también que, bueno, que hay emplazamientos o lugares en los que hubo un montón de ideas y muy fértiles. El caso de Prado Longo o de Payaso Fofó han sido paradigmáticos y sorprendentes para nosotros. Y en otros emplazamientos había menos ideas. Así que en esta parte que nos tocaba de la narrativa, de componer este relato, decidimos escoger ideas interesantes de otros sitios que se habían presentado para otros emplazamientos, pero que eran capaces, es decir, que tenían la capacidad de engendrar esas acciones abiertas que buscamos y las combinamos en lugares diferentes. Por eso habéis visto que hemos cogido propuestas de unos sitios y las hemos llevado a otros. Finalmente, se podría decir que este trabajo de combinación de ideas fue tan minucioso que nos parecía inviable encontrar ideas suplentes para cada enfatamiento, que encajaran con las combinaciones de las mesas de codiseño y por eso decidimos dejar desiertas las ideas suplentes. Y ahora Aitxéa os va a narrar cada uno de los sitios. Sí, ahora, bueno, lo que voy a hacer es, antes que nada, decir, bueno, que estoy contentísima de estar aquí, pero es pura casualidad, porque en principio no iba a venir, vamos, no era el plan, y por otras razones no tiene nada que ver. Resulta que hoy estoy aquí, entonces me ha pillado, estoy encantadísima de poder aprender, pero me ha pillado un poco atrás, bien. Entonces, hoy yo lo que voy a hacer va a ser resumiros los proyectos que escogimos para cada uno de los lugares. Más que resumiros, no va a ser tanto un resumen de qué es lo que propusieron, sino unas recomendaciones que elaboramos en esta larga jornada de combinación de proyectos que, bueno, que os queríamos hacer llegar a todas y todos los que habéis propuesto estas ideas que, la verdad, han sido muy inspiradoras y nos han dado mucho que hablar y que pensar. Pero bueno, nuestras también tenemos algunas sugerencias que hacer. No son obligatorias, pero sí que son sugerencias que pensamos que pueden ayudar en las mesas de codiseño. Entonces voy a ir recorriéndolos uno a uno, si nos importa, y voy a intentar no alargarme demasiado. El solar de Ana María Matute, en este caso, nos llamó la atención la posibilidad de combinarlo o de, bueno, de establecer un diálogo con el solar de Opañel, porque están los dos muy cerca, pero no solo eso, sino que además tienen ideas bastante similares o algunos objetivos comunes. En uno de ellos hay una biblioteca que busca que se acerque al público a su entorno y en el otro lo que tenemos es un grupo vecinal que demanda una biblioteca. Entonces nos parecía que tiene toda la lógica que haya un diálogo entre estos dos lugares, sobre todo también por los proyectos que se presentan. El primer proyecto que escogimos para el solar de Ana María Matute es Los cuentos toman el solar. Y bueno, aquí nuestra recomendación era su proyecto que vimos el gran potencial de la recopida oral de las historias y cuentos. Lo que sí queríamos era invitar a explorar otros tipos de productos finales que no sean forzosamente un libro. Digamos, dejar la puerta abierta, que sea un libro si eso es lo que el proyecto requiere, que sea otra cosa si es lo que el proyecto requiere. Indagar sobre los deseos de los y las participantes en torno a qué forma queremos darle, cómo queremos que eso se active. Luego tenemos el segundo proyecto escogido para el solar de Ana María Matute es Aprendiz de Parque, que es una idea que seleccionamos por la adecuación al espacio poco amable, de gran extensión, no utilizado y fácilmente vandalizable. Recomendamos no perder la centralidad de la ecología y naturaleza que atraviesa la idea. Se intuye que para que dé resultados puede necesitar de más tiempo del que contempla e imagina Madrid para el desarrollo de los proyectos. En un lugar así, Aprendiz y jardineros se funden en el tiempo. Aprender el lugar como un sistema autogestionable y no como un escenario será sin duda una experiencia generativa de sucesivos espacios performativos en el tiempo. Para el solar de Ana María Matute solo escogimos estos dos proyectos. En muchos casos veréis que no escogimos tres simplemente porque pensábamos que encajaban mejor, dos de ellos, que no veíamos la necesidad de añadir un tercero. El siguiente espacio es la Plaza de las Vigradas Internacionales, para el que elegimos un proyecto llamado Sonidos de la Memoria. En este valoramos positivamente que el proyecto recoja las historias y recuerdos e introduzca un trabajo con la comunidad, especialmente con los mayores. Y también aquí recomendamos revisar la materialización del mismo, el tipo de dispositivo a través del cual vamos a dar a conocer o vais a dar a conocer estas historias orales y estos recuerdos. Y también pensar en la forma de interacción con los usuarios y cómo esta forma final puede interactuar con los usuarios de diferentes maneras. Y el segundo proyecto que escogimos era un proyecto que no era originariamente para este lugar, que se llama Romero, Tomillo, Lavanda y Mariposas, que es un proyecto que a todo jurado le gustó mucho desde el principio, pero que sí que veíamos que tenía mucho más sentido, que podía provocar algo diferente en la Plaza de las Vigradas Internacionales. Sabemos al mismo tiempo que esto es un reto para, creo que era su autor, no recuerdo exactamente, pero creo que sí, ya que le animamos a un planteamiento de la idea centrado en los procesos, las condiciones de evolución y transformación de las especies. Al ser una idea que ha sido trasladada de otro lugar, se recomienda el estudio de la vegetación existente y potencial en el lugar antes de ser convertida en plaza para trabajar con ello. Y en este caso el lugar en el que nos parecía que podía encajar, pero por supuesto esto queda absolutamente abierto, era la rampa del parking que está en la plaza. Entonces, bueno, esa es nuestra sugerencia. El solar de Opañel, como decíamos, vemos que tiene toda la lógica que se abra una discusión con esglar de Ana María Matute. Y tiene en nuestro sentido mucha lógica teniendo en cuenta que el primer proyecto y el proyecto, bueno, no sé si decir principal, es el de la biblioteca Viene en Bici, que es un proyecto que puede ayudar a pensar la futura biblioteca y que plantea un préstamo de libros. Entonces, veíamos ahí una sinergia entre la biblioteca que ya existe en Ana María Matute y una biblioteca que va a surgir en Opañel. Y lo que sí veíamos era este proyecto como una posibilidad de pensar qué es una biblioteca y cómo queremos que sea una biblioteca, que entendemos cómo es el lugar, qué funciones queremos que tenga y qué forma tiene que tener. Y una oportunidad para tal vez salir de una idea más estática de biblioteca y crear una nueva biblioteca que responda a las características del lugar. Y el segundo proyecto era Cultivándonos en el Jardín de las Palabras. Y en este lo que queremos reconocer es el papel de las vecinas y los vecinos como pioneros creadores del lugar. Y animarles a explorar los proyectos que les lleve a otros lugares, vías y propuestas que puedan servir de ayuda para encontrar inesperadas y más complejas soluciones. Para los que no conocéis los proyectos, Cultivando es un proyecto que han presentado los propios vecinos y las propias vecinas del Solán. Y nos parecía que había que reconocer el hecho de que se hayan animado ellas mismas a hacer una propuesta. Entonces, por eso decidimos elegirlo y ponernos a trabajar juntos. El siguiente proyecto es el del Mirador del Payaso Fofó. Aquí sí que tenemos tres proyectos. Como decimos, aquí había varios proyectos que nos parecían muy interesantes. No obstante, decidimos dar el primero en el que estuvimos de acuerdo y el que decidimos en cierta manera darle, si hay que darle un poco principal, consideramos que es el que, no sé si lo merece, desde luego puede llevar a cabo algo muy interesante, es la ópera pública vallecana, el laboratorio de Vallecas. Pero sí queríamos decir que debido al perfil de las autoras de este proyecto, que son del ámbito de la arquitectura, recomendábamos que el desarrollo de la propuesta incorporara un amplio equipo transdisciplinar. Creemos que es algo que vais a tener que discutir mucho en las mesas de negociación estas. El siguiente proyecto es lo que ya es y lo que le recomendábamos a lo que ya es era que dialogara con la ópera, ya que veíamos la oportunidad de ofrecer una paleta de intervenciones o procesos de acciones que puedan servir como soporte capaz de los futuros escenarios. Y el tercer proyecto se llama Zoco Mercado y está basado en la economía local y social. Valorábamos la capacidad que esta propuesta puede ofrecer para generar recursos que apoyen a las otras dos ideas, por ejemplo, como escenario también para la ópera. Y también recomendamos al diálogo en busca de la complementariedad entre los tres proyectos. Creemos que hemos dicho una apuesta muy arriesgada porque son tres proyectos con mucha personalidad los tres, pero al mismo tiempo pensamos que si el trabajo entre vosotras funciona puede ser realmente espectacular. Así que os animamos y os felicitamos. El siguiente proyecto sería, el siguiente lugar, perdón, es el parque de Pradolongo. Y aquí la idea en la que todos estuvimos de acuerdo fue el proyecto de fiestas raras. Fue un proyecto que nos llamó mucho la atención desde el principio y que valorábamos, bueno, considerábamos que el rato principal del lugar era conseguir incidir en el imaginario y que el proyecto, los proyectos en general, ampliaron la geografía simbólica del parque, convirtiéndolo en un parque no distrital, sino de carácter metropolitano. La gente que conocía más Madrid estaba muy de acuerdo en que el parque de Pradolongo es un parque de ciudad, no un parque de barrio, y que había que darle esa dimensión. Entonces, fiestas raras pensábamos que tenía esa potencialidad, pero junto con fiestas raras veíamos otros proyectos como Cine al Agua, al que recomendamos trabajar el diálogo comunitario. Lo que nos parecía interesante en el caso de Cine al Agua era esta posibilidad de sobrepasar esta idea del distrito y llevarlo a un ámbito de ciudad, pero también nos parecía que ya hay actividades muy interesantes, sobre todo relacionadas con el cine, como Cine Mausera, que ya existen en el lugar y que era necesario que se establezca un diálogo entre este nuevo proyecto y los proyectos que ya existen. Esa es nuestra recomendación. Y también pensar, otra recomendación que teníamos era, bueno, que la posibilidad del agua nos parecía muy atractiva, pero que el parque tiene muchos otros espacios potenciales de habitabilidad que pueden ser capacitados y que pueden dar una opción a repensar el proyecto, ampliarlo, transformarlo o hacerlo un poco más útil. Y finalmente también otra cosa que queríamos recomendar a Cine al Agua era que nos gustó mucho la idea de programar con una programación de cine organizada con los jóvenes del lugar y Cine al Agua lo proponía para un periodo de tiempo muy concreto. Recomendábamos repensar eso y ampliarlo porque nos parecía una muy buena idea. Y el último proyecto es Prado Longo Biodiverso y sobre este, bueno, brevemente diré que valoramos lo contextualizada que está la propuesta en diálogo con proyectos que van a suceder en el parque y extendiendo su diagnosis a toda la extensión del parque y que, bueno, pensamos que puede compatibilizarse bien con los dos proyectos anteriores. El siguiente lugar es la Plaza de Valdezarza y aquí se creó una situación un poco particular porque ninguno de los proyectos que elegimos se había presentado originariamente para la Plaza de Valdezarza. Entonces, decidimos... Había otros proyectos que nos parecían simplemente que encajaban muchísimo mejor. Entonces, las tres ideas que se han seleccionado se han seleccionado por su versatilidad y su flexibilidad y porque valorábamos la posibilidad de que se complementaran y que podían dar un carácter lúdico y de encuentro vecinal a la plaza que era lo que creíamos que necesitaban, ¿no? Entonces, el primero de ellos es Rutilio Crea, que era un proyecto que se había presentado para la Rutilio Apis y que, puesto que ya hay una comunidad creativa en Valdezarza, nos parecía que podía generar una economía apoyando a una agrupación de artistas en torno a esta propuesta de Mercadillo. Entonces, recomendamos la recontextualización de la idea, creemos que puede funcionar. Y los otros dos proyectos que complementan a Rutilio Crea son la Topete Sound System, que era originaria para Topete y que propone la creación de Un Sound System y que pensábamos que podría tener, también, bueno, por las recomendaciones del equipo de Imagina, que podría tener mucho futuro en este lugar. Y el guisador del CAS, originariamente para el mirador del payasofo, en el que valorábamos su versatilidad y que pensábamos que eso permitía llevarlo a Valdezarza, que pensábamos que era buena como un evento, que era lo que ese espacio necesitaba y que podía funcionar allí muy bien. Entonces, el siguiente lugar sería la calle Topete, en el que elegimos dos proyectos. El primero, y pensamos que están condenados a combinarse o a entenderse, o esperemos que no a morirse, sino a entenderse. El primero de ellos es El Beso, que es un proyecto de arte público y ciberfeminismo, al que recomendamos no focalizarse en la creación a nivel virtual y atender a la posibilidad de generar soportes y productos que operen en el espacio físico en la calle. En este sentido, explorar la complementaridad con las competencias del equipo de la otra idea nos parece que podría funcionar muy bien. Y la otra idea es Topete a tope, que es un proyecto más bien de mediación, pero que en este caso nos parecía que era absolutamente relevante y que tenía muchísima lógica. Valoramos mucho el hecho de que los autores o las autoras de estos proyectos llevaban tiempo trabajando en el barrio, lo conocían bien. También valoramos que en su propuesta proponían utilizar uno de los espacios del barrio y permanecer allí, que era un proyecto con visos de permanencia y de convivencia, y que pensábamos que podía combinar muy bien con el beso. Y creo que... no, me quedan dos. En la Plaza de la Baguada, por su dureza, por su extensión y por su futura remodelación, consideramos que no permitía una intervención física. Se nos hacía muy difícil pensar en una intervención física, así que consideramos adecuado incidir en el evento, en la acción, como reivindicación performativa del teatro preexistente al que se daba mucha importancia. Por ello, los tres proyectos que tenemos son proyectos en los que querríamos destacar su lado performativo. El primero de ellos es el capítulo cuarto, el barrio de la juventud. Lo que sí que recomendamos en este caso, entendemos, es un proyecto que se ha presentado con diferentes capítulos a todos los lugares. Entendemos que este es el lugar en el que, si tiene sentido, debería ser aquí. Y también comprendemos por ello, recomendamos que se puedan recuperar algunas de las ideas que se han presentado en las otras localizaciones. Entendemos que es parte del concepto del propio proyecto. El segundo proyecto sería Dancefloor, el barrio en escena. Y en este también, debido a esta dificultad que veíamos de construir algo nuevo, por esta situación en la que pronto va a haber una intervención en la plaza, en que la plaza ya de por sí tiene unas características muy marcadas, pensábamos que se debe subrayar más entre las dos partes que tenía. Una era el trabajo del baile con la comunidad y el otro era una parte más de arquitectura, de instalación. Considerábamos que esta segunda parte también podría ser más complementaria, incluso temporal o móvil, y concentrarse más en la parte performativa. El baile con la comunidad. Y finalmente, el proyecto acondicionador del espacio público. Y aquí lo que recomendamos, y lamentablemente la realidad, es que va a tener que trabajar de manera complementaria con los otros en lo relativo al presupuesto, e intentar adecuarse de la mejor manera posible los tres, convivir y construirse juntos. Y ya finalmente, la plaza de Rutilio Gacis, y aquí nos ocurrió lo mismo, aunque había varias propuestas para la plaza de Rutilio Gacis, decidimos trasladarlas a otros lugares y traer otras propuestas de otros sitios a Rutilio Gacis. La razón para esto fue que veíamos un cierto peligro en contribuir de manera crítica a la gentrificación de la plaza. Nos pareció importante que, al no enfrentarse al problema a través de la criminalización y expulsión de los usuarios, que no podíamos pensar en esos términos.